...sabe que algunos de los temas que se discutirán serán acerca de los beneficios que el complejo ha generado en la Guajira. Ahí sí te vas a volver, mejor dicho, titular y firmando autógrafos, carajo, mis amigos políticos. Me vas a tener que aguantar por mucho tiempo medio, ¿sabes por qué? Porque voy a dar las peleas duras, ¿viste? Hola, amigo. Ahorita me voy a descansar. Oye, rapadre, ¿quiere que te diga una cosita? Tú con esa bata pareces metido en una bolsa de basura. La graciosito, el politiquito, eh. Para anunciar la entrega de los 67 militares detenidos por la guerrilla. Bueno, yo sí me voy a zampanar el charco, ¿eh? Hay el reclamo que estamos haciendo para que se produzca la liberación de los soldados. ¡Ay, chico! Hombre mía, esto fue el mejor invento que te has podido hacer en la vida. ¡Ay, qué rico! Oye, yo contesto. Déjame, déjame, yo contesto. No, yo contesto. A mí ya me tiene cansada esta llamadera, esta casa. ¿Y qué tú estás esperando llamada de aquí? ¿O qué es lo que te pasa? ¿Entonces yo contesto? ¡Ja! La vaina está como rara. ¿Aló? ¿Sonia qué, mija? ¿Sonia? Sonia, la esposa de Jelma. Aló. Natalia, ¿quién me contestó el teléfono? Eh, un amigo, un amigo que me vino a visitar, amor. ¿Cómo estás? Pero entonces, ¿qué piensas hacer? Espérate, porque si él ya, si él ya te mostró el anillo y te explicó las cosas, Sonia cambió su actitud. Esto es muy raro, Sonia. ¿Cómo van las cosas con Jelma? ¡Carajo, Rafa! Y este Bogotá que está bonito, ¿viste? Y el fresquito ese que uno siempre casca encima, que no lo deja uno sudar ni nada. ¡Ja, ja! Es que a mí me debería nombrar gaste de esta vaina, para que veas tú que la nombran de una vea. ¡Ven a Suramericana! Mire, compadre, si tú te lanzas a la alcaldía, yo te escribo los discursos y te sirvo de asesor de una vez. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Chau, mi vida, me voy. Chau, Rafa. Chau. Bueno, ¿y tú pa' dónde vas? Eh, voy a verme con unas amigas, mi amor. ¿Y por qué no le dice a ellas que vengan aquí? ¿Y las atendemos una vez? No, como se te ocurre, Mellito, por favor. Mira, me invitaron a un club hermoso. Entonces... Mira, déjate de eso. Que se vengan pa' acá y de una vez conocen al Mellito. ¡Sí, aló, Rafa! Bueno, medio, yo... En pelea de marido y mujer no me meto, yo mejor me voy. ¿Aló? ¿Sí, con ella? Pero va, Inata. ¿Quién? Ana, qué pena contigo, pero es que yo hace rato que no me veo con esa gente. Yo no te puedo ayudar. Él... Si alguien conocía de la vida y de los romances de Felipe Uribe, esa era yo. Y que yo recuerde, él nunca tuvo una novia que se llamara Laura Medina. Ay, niña, tú sabes que yo ya ni oigo ni entiendo. Óyeme, pero entonces, ¿cómo se llamaba la traga de Felipe Uribe? El que está viviendo aquí en la mina. Tú lo ubicas, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando, Anabel? Bueno, ya, 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 mi vida. Dile a tus amigas que cuelguen el teléfono. Más bien que inviten a otra reinita y la mandamos a buscar. Mira, mira, en este momento no puedo hablar, ¿entiendes? Pero definitivamente esa mujer yo no la conozco y no te puedo ayudar, ¿ok? Bueno, ya, 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 deja la pendejada marcando el aparato ese, que yo aquí vine, juega, que la pasara conmigo. No va a verte hablar por esa vaina. Medina, por favor, es una llamada urgente, tengo que hablar con Sam. Mira, ¿qué puede ser más urgente, mi vida, que el mellito esté aquí o la llamada esa que tú tienes que hacer? Además, esta vaina está muy rara y yo te estoy viendo con mucha pendejada con la gente. Esta vaina en vez de estar teciendo el mellito, carajo. ¿En serio, mi amor? Ay, qué rico. Ahora sí. Ay, mi padre. Tus brazos es el primero. Con la orejita, mi vida, que por dónde le gusta el mellito. Ay, yo soy rica. Ya sos otra vaina. Sí que te extrañaba. Déjame decirte que Natalia me dijo con... ¡Ay, mi guajita! ¡No te extraño! ¡Ay, parrán! Cuando a la vera del camino estoy, mirando hacia atrás, siento el porvenir. Y en mi silencio me pongo a pensar, en aquel amigo que ya no está aquí. ¡Vamos, chacho! Por la vaina. Por la vaina. Que no volverá, y me hace sufrir, en las parrandas, en las maduras. Y en aquel amigo que ya no está aquí. ¡Ah, compadre Mayo! ¡Uy! Oye, te pusiste la bolsa de basura otra vez, compadre Mayo. Oye, mira lo que estoy leyendo aquí, mira. ¡Se murió! ¡Helmut Daidenberg! Para que sepas tú. ¿Ah? Mira, amigo. Es la vaina tan buena. Mira el desayunito que te traigo. ¿Tú crees que yo me voy a pegar un whisky ahorita en la mañana? Mucho menos con esta noticia, compadre Mayo. Bueno, pero mío, esa vaina sí me parece a mí, carajo, una descontesía tuya. Nosotros amamos esta parranda en homenaje a ti, y resulta que tú llegas y te acuestas a dormir. ¿Esa vaina qué es? Nosotros qué culpa tenemos de que el monito este de Inver, te haya metido un rebocón a ti en el Senado, mío. Cálmate con lo que estás diciendo, oíste, porque esa vaina va a cambiar. Mira lo que tengo aquí, oíste. El invierno no va a ser lo mismo este año en Europa y en los Estados Unidos. Bueno, mío, tú estás bien, pero ¿y esa vaina qué carajo es? Compadre, eso significa que va a bajar la demanda energética. Y si la demanda energética baja, pues se va a bajar el precio del carbón de una vez. Y si el precio del carbón baja, ¿qué va a pasar ahí? Se va a morir Helmut Day de merda una vez porque no va a poder completar los 5 millones de dólares en regalías que dijo que iba para completar. Ah, pues. Mira, mío, yo no entiendo de esta vaina buena y sana, así que he pillado menos. Ah, vamos a tomar un traguito, me carajo. Compadre, te voy a decir una cosa. Te voy a recibir un trago a esta hora de la mañana porque hoy sí me la voy a pegar para que sepan ustedes. Eso sí. Te voy a pegar una pega con ustedes y con todo. Así que fondo blanco, compadre. Mira, mío. A mis amigos los recuerdo hoy. ¡Ay! A aquel tan fiel que me ayuda a sufrir. Y se murió Helmut Day de merda. ¡Ay, se murió! ¡Ah, va, pues! ¡Ay, compadre, no se hambre! ¡Hoy lo cogemos, lo volvamos ropa a este lado! ¡Ah! ¿Ya se siente? ¡Ah, va, va! ¡Ah, va, va! ¡Ah, va, va! ¡Ah, va, va! Si usted quiere yo le presento a uno de los míos y va y le hace el encarguito. Si es que usted no tiene por qué embarrarse por eso. No, mi hijo. Esto lo tiene que hacer Tulio. Es el único que conoce al gringo ese. Anda, pues. Mira, don Robert, yo quiero que usted recapacite, hombre. Yo hago lo que usted quiera, ¿me entiende? Yo pienso una cosa, vea. No es fácil, ajá, coger a plomo a un gringo, ¿me entiende? Además, tampoco estamos en la guajilla. Estamos aquí en Bogotá y eso es complicado. Ya tome una decisión. ¿Lo vas a hacer sí o no? No, está bien. Pago lo que usted quiera. Anda, pues. Pa' ver, contesto yo, mía. Aquí contesta el que paga la cuentecita. ¿Aló? Eh, buenas tardes. Por favor, Natalia Correa. No, ya no estás, mijo. ¿Con quién hablo? Bueno, de parte de Felipe Uribe. ¿Y quién, carajo, ese man? ¿Y tú, pa' qué la quieres? ¿Pa' qué la necesitas? Para nada en especial, señor. Solamente dígale que la llamé. Mira, Felipe Uribe, tú a mí no me vas a poner de recepcionita, ni estás llevando recaditos, ni pendejas de eso, oíte. Y no llames más, mijito. ¡Chao! ¡Mello! ¡Mello, Felipe! ¿Y quién, carajo, Felipe Uribe? Felipe es mi amigo, ¿me entiendes? Yo me lo conozco desde que soy chiquita, es casi mi primo, pero ¿por qué no me lo conozco? Amigo, de amigo empezamos tú y yo. A mí me hace el favor y me respeta, y si no te gusta, sí te la hagas. ¡Déjame el favor y no me gritas, oíte! Y te lo estoy diciendo. A mí me respeta. Pa' adentro, compadre. Sí, ma' tío. Meajes. Riggitarán, amigo. Yo nunca te había visto el popisto. Esto si está bueno. ¡Gracias!